El color azul es el más popular en modo urbano luego de los tonos neutros, es decir, colores negro, blanco y gris. En este video ya explicamos las cuatro formas de armar outfits según colores y tipos de prendas y ahora vamos a explicar algunas particularidades del color azul. Haciendo un resumen, existen dos tipos de prendas, la prenda principal que tiene toda la atención en tu outfit y las prendas complementarias que suelen ser de tonos neutros, es decir, blanco, negro y grises. Basada en el color de la prenda puedes combinar por contraste o por tonos. El color azul es un color frío, suele ser oscuro, entonces no lo recomendaría tanto para accesorios porque se supone que los accesorios dan el toque final a tu outfit, o sea, tienen que resaltar. El azul está más para prenda principal, es decir, polo, bolera y en gorras también como prenda complementaria. En general siempre busca crear contraste con el azul, si vas a usar pantalones negros, complementalo con un polo o polera azul royal. No te digo que no uses color oscuro junto a otro color oscuro, pero si quieres que el azul resalte, entonces sí tienes que crear contraste entre prendas. El color azul es el color típico de los jeans, una prenda complementaria. Hay diferentes tonos de azul para jeans, pero ya socialmente está aceptado, es decir, pasa de ser percibido como un tono neutro más. Diferente sería si ves una persona con jeans color rojo o amarillo. El ojo no está acostumbrado a eso y por ello se ve raro. Cualquier color de polo o polera con un jeans azul siempre se verá bien. Es una combinación fácil y rápida. En el círculo cromático, el color complementario del azul es el naranja. Dependiendo de tu estilo y gusto, en modo urbana, esta combinación puede quedar bien. Es bastante llamativa. Pero hay una combinación más sobria que es el azul y el beige. Queda bien si la complementas con color blanco. Como dije, depende del estilo pero es una combinación clásica, no solo en modo urbano. Así que esta es otra opción fácil y rápida. Además de que el beige queda bien con todos los colores de piel. Yo diría que todos los colores tienen dificultades cuando se trata de zapatillas. Unas zapatillas totalmente azules, o en su mayoría azul, te obliga a que sea la prenda principal o una de las peinas principales. Yo personalmente no recomiendo zapatillas de otros colores que no sean neutros, a no ser que tengas varias peinas azules que puedas rotar en diferentes outfits. Para terminar, les dejo unos outfits de modo urbana donde el azul está en las peinas principales y complementarias. Suscríbete para más videos de modo urbana.